Aquí viene mucha gente a pescar, incluso yo vine una vez, pero tuve mala suerte, no dame nada, pero si se agarra en este lugar, es un río. Se siente una risa bien agradable aca, muy bonito, así es amigos, les dejo con este imagen, voy a mostrarles un poco aca, no se si lo encuentran a ver, va lejos, voy a estar subiendo mas videos asi, porque ahorita se puede salir en la moto, porque esta caliente en invierno, pues no queda de otra que aguardarla, pero ahorita que puedo, pues voy a estar compartiendo con ustedes muchos videos asi, y yo se que hay muchos que les gustan ver videos asi, a mi me encanta, y sigo a muchas personas tambien incluso, que andan en moto, a mi me fascina, la moto, cualquier clase de moto, y esta es que yo ando, es una Honda Rebel, es una pequeña, es una 250, es pequeña, pero creo que mas adelante estare comprando una, voy a comprar una mas grande, por ahora, yo creo que esta esta bien, porque la verdad, yo se manejar una moto desde hace muchos, muchos, muchos años, pero la verdad, no, no tenia la experiencia, ya tenia muchos años de no manejar, ahorita, estoy comienzando a salir a los, a los autopistas y las caes grandes, y esa fue una de las razones por cuales compre una pequeña, pero si voy a comprar otra muy grande, la verdad, recien estoy, yo puedo manejar como les digo, pero lo que es, saber todo, tienes que tener una experiencia, para salir a la calle, no es nomas comprar una y salir, no, es, es bastante, tienes que tener uno mucha tecnica, practica, para, especialmente para andar en el highway, pues yo me meto al highway, no tengo problema con eso, pero, si es recomendable que alguien, por primera vez me he estado a, a utilizar una, mayormente aqui en Estados Unidos, yo recomiendo que, que comience con una, una pequeña como esta, porque es mas practica, y mas facil que manejarla, y, pues mas adelante, pues te encuentro, a todos los que tengan la experiencia, por ahora, en esta voy a andar haciendo videos, compartirlo con ustedes, asi es amigos, si les gustan mis videos, pues compartanlo, suscríbanse en este canal, que, voy a estar subiendo muchos videos, hay muchos, ya hay muchos videos en el canal, que puedan detenerse, viéndolos, y, pues la idea mia de este canal, es de, mas que todo, de hacer videos, en moto, en moto, pero, pero también, ah, tengo otros videos ahi, porque en invierno, pues no puedo, no puedo salir en la moto, ni nada, no puedo hacer nada, en este estado neva mucho, entonces, ah, por eso tengo, en el canal, se llama, Latino ATD Plus, porque se trata de otras cosas tambien, pero, mas que todo, a mi me interesa hacer videos, y compartir con ustedes, compartir a través del canal, videos de andar en moto, en otros lugares, ah, quiero compartir una, una serie con ustedes, de ir a, de ir a, acampar, y quiero compartir esos videos con ustedes tambien, y hacer otras cosas, otros viajes, que estan en planes, asi es que esperen esos videos, y gracias por, y gracias por ver mi canal, y suscríbanse, nos vemos, hasta la próxima.